Solamente tengo cantidad de grado hay Porque tengo cantidad de daja Pero a usted va a caber la delantra Vos sos caberiste, caben cabida la nalpa Cuando este, cuando este es extraño Solamente porque te meto este extraño Porque no es hierro, este extraño Yo soy Messi en el rap, te meto 13 caños Chita los pibes, chita los pibes Pero chita los pibes Solamente cuando este cast es bien Soy un carpe diem Y tú pa' tu carne soy un master chef Master chef, te hago ya te clave Porque solamente es oscértelo Solamente vengo para cogerme, ¿no? Yo no te los saco, punto, yo vengo a ponértelo ¡Oh! En Bostín, dentro solamente me jodí ¡Los gordos sabemos contar! Hermanito, vos querés joderme, no vas al trap Quieren hacer dos, no le pega ni al compás Yo grito todo lo que quiera Vos sos un cualquiera Quedás difunto, los puntos me los vas a notar Vos agarrás la lapicera Nunca hacen la estructura Pero bueno, si este se va para afuera ¿Quieren hacerlo? Me dicen que la cavidad anal del cabe Se sabe, me he trickeado, todo es igual Siempre es el mismo acote Por eso no lo entienden los pibes y de rebote Vos sos un gordo que está acá, no le pego un azote No, se nos muere si yo le pido que haga un trote Bueno, acotamos con la gordura, que se le va a hacer En la estructura es la locura que vamos a componer Vos jugás con la locura, me dice que lo guardé con el gordo Ya hago sordo a todas tus locuras, no importa Los gordos progresamos, cabe ¡Hola, bloote! ¡Dale! ¡Adiós! ¿Qué te pasa? ¡Hola, bloote! Te digo yo si querés ¿Eh? Hola, bloote, te digo si querés ¿Eh? Hola, bloote, te digo si querés Hola, bloote, te digo si querés ¡Hola, bloote! Hola, bloote! ¡Hola, bloote! ¡Eigual, boludo! ¡La otra vez rapieron, no sé! No me cree, boludo, es igual ¡Ecite, lo lado! ¡Eigual, pajero! ¡Eigual, pajero! ¡Vos está! ¡Vos está! ¡Vos! ¡Vos! ¡Vos querés joder! Solamente tenés mente Si, homen Quieren hacerlo, no me importa si yo tengo Es que la mente come Me dice de los trece goles Este par desuncióme Si quieren hacerlo, me mete cañón Yo te meto veinte goles Vamos haciendo al destino No lo entienden así Si yo te trago Te trago Te trago Y lo hago Soy un MC Vos, yo lo controlo Hermanito, vos sos un trolo Quieren hacerlo Pero no me importa Si con los ranchos me tomo Un tetrabric Me lo dijo eso De improviso Quieren hacerlo Por el piso ¿Sabes por qué? Porque sos un viejo choto Y yo te improviso Hace así Y se te cae la línea, hermano No me importa si yo Improviso Demuestro que soy un espartano No Quieren hacerlo, no importa Este que ni en Jaca No Vos querías un vino, pero que pasti uno Solamente porque está el vino, querraste uno Solamente cuando vengo en el vino Vos decís que yo me pago en un trot y voy más rápido que un Ferrari 1 Ey, CP1, CP1 Soy el CP1, el CP le rompe el culo Solamente su multiplicación en la pijera La pijera, solamente vos sos la pijera Porque el puro no se te la da cuando en el vino Solamente la línea que tomo a vos y la peino, te la dejo en el culo Ey, que vos decís, lapicero, lapicero De anotar mi punto, vos vas a tener que comprar un lápiz nuevo Pero el puro no se te la da, me voy para la fina ¡Bravo, chico! ¡Un lado de la cuenta de 3, 2, 1, pasada a mí! ¡Gracias!